¿Qué es el tema? Porque, oye, pues, no sé si es relevante para los hermanos, conseguir algo, debatir, profundizar, investigar, o alguien quiere compartir algo, mira, oye, yo en el método amazónico me he dado cuenta de esto y de esto y de esto, ¿no? Temas para preguntar, temas para compartir, temas para ofrecer, temas para investigar, ¿vale? Cosas, inquietudes que tengas. No necesariamente tiene que ser una pregunta, no necesariamente tiene que ser algo de lo que tú sepas, pero algo sí que te importa. Entonces, pues, uno a uno, saliendo, el que quiera que su tema, hablar sobre el tema, sale aquí, lo presenta y vamos bien. Gracias. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Pues sí, Iván. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Nos estamos... Además de sobando, nos vamos a pasar un poquito en tiempo, ¿vale? Me he comprometido, hay hermanos de Valencia que se tienen que ir a las cinco y media, ¿no? Cinco y media. Bien. Pues, a las cinco y cuarto me he comprometido en que esto está finiquitado, incluso si podemos antes mejor, pero también depende ahora de una cosa que tenemos que ser rápidos en la transición de tema a tema. Ahora vamos a tener quince minutos, ahora, todavía no, quince minutos para hablar del primer tema, cuando acaben esos quince minutos, os avisaremos, volveréis aquí, volvéis a ver la parrilla de temas que hay y volveremos a irnos a otro lugar a seguir hablando, ¿vale? Entonces, es fundamental que cuando sean quince minutos, acabemos la conversación, que no se pasen a veinticinco, porque si no estamos abusando del tiempo de otros compañeros, hasta que no acabe una conversación, no podemos empezar otras, bla, 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 ¿vale? Entonces, ¿ahora cuál es el procedimiento? El procedimiento es, os vais a levantar, vais a mirar aquí y sobre el primer slot de tiempo elegiréis, oye, ¿qué tema me interesa a mí? Ah, pues mira, está el tema de aprendiz, cómo aprender, cómo aprendiz, ¿vale? El tema de formación, los ritos, la fraternidad y la simbología. Vengo aquí y digo, pues mira, voy a ir al de la simbología, ¿vale? Y elijo y me voy a ese lugar. Perfecto. Si pasa el tiempo y veo que no estoy contribuyendo o no me aporta el tema, me cambio a otro lugar. Voy a otro sitio, ¿de qué estáis hablando? ¿Me quedo o me voy? ¿A volar a mejor rojo? ¿De mariposa? ¿O de cualquier animal? No acabéis de ver las formas masónicas. ¿Qué queréis? Así que, son las cuatro y cuarto, desde las cuatro y cuarto hasta las cuatro y media vamos a estar hablando en el primer turno, desde y media hasta menos cuarto en el segundo turno. Así que, levantad, elegid, y no. Gracias.